Agentes del Organismo de Investigación Judicial de la sede de San Ramón efectuaron este martes en hora de la tarde la detención de cuatro hombres sospechosos de extorsionar a un vendedor de autos de San Miguel de Naranjo. Los sujetos fueron detenidos cuando viajaban en dos vehículos diferentes en lugares distintos. De acuerdo con el reporte policial, el vendedor afectado es de apellido Sandí Ruiz, mientras que los sujetos detenidos son de apellidos Jiménez y Salas, ambos de nacionalidad costarricense. También fueron detenidos dos dominicanos de apellidos Pérez y otro dominicano naturalizado costarricense de apellido De Los Santos. Según el informe del OIJ, un primer vehículo fue detenido en las cercanías de la gasolinera panamericana entre Palmares y San Miguel de Naranjo. Aquí trascendió que el auto en que viajaban los sospechosos fue golpeado por un vehículo oficial del OIJ como parte de la maniobra para detener a los involucrados en este hecho. El otro carro fue interceptado en el sector de la conocida recta rumbo a la cima entre San Ramón y Palmares. Las autoridades confirmaron que en el primer vehículo se ubicó un pasamontañas, un par de guantes y teléfonos celulares, así como tarjetas SIM de teléfono. Mientras que en el segundo vehículo se localizaron 127 puchos de marihuana, 27 puntas de cocaína y dos envoltorios con crack, además de un arma de fuego tipo revólver calibre .22. Trascendió que los detenidos están relacionados además con actos delictivos registrados durante las últimas semanas en la zona de San Ramón. Los cuatro hombres quedaron a las órdenes de la Fiscalía de San Ramón, donde se realiza el proceso respectivo para proceder con la solicitud de prisión preventiva.